Antes que empiece el video, te voy a avisar que el video es antiguo porque no había tenido tenido tiempo Steph dándole la pajarilla, hígado y comida a Tango para recuperarlo de la diarrea perovia esta. Mejor entonces si lo flaco en el video, es un video antiguo. Hola como estas todos ustedes. Son más de las 3 de la mañana y Tango Lele empezó a llamarme y hablándome a estas horas. ¿Qué querrá Tango Lele? Ay mire ahí está, Tango Lele. Mamá hasta que por fin llegaste. Es el colmo mamá que usted me dejó acá y tú sabes que le tengo miedo a la oscuridad y para completar con la fetichista luna. Al final mamá me vas a dejar salir de acá y ya no me aguanto de estar con la fetichista luna. ¿A dónde vas mamá? Aquí estás mamá, al final me vas a dejar salir o me vas a vacilar. Mamá me vas a dejar salir, favor no seas malita o me vas a vacilar, andale nos rad malita, déjame salir, no seas malita. Ay mamá, entonces me vas a dejar salir mamá. Si mamá me vas a dejar entrar. Estoy muy contento y ya me estoy gastando la patita, pero igual mamá, estoy muy contento. Mamá gracias por dejarme salir. Ay mamá, ya me voy. Aquí voy a un sitio que ya verás mamá. Hola a todo el mundo, ya llegué. Hola madre, ¿cómo estás? Yo estoy muy contento mami. Ahora me voy a otro lado, ya lo saludé. Ahora me voy por aquí. Hola mamá, ¿qué estás haciendo? ¿A mí me estás grabando otra vez? Pues creo mamá, yo sé que soy la estrella de tu vida. Ahora, ¿dónde vas mamá? Puede tanto mamá que usted vaya, a otro lado yo me voy a cascar la pata otra vez mamá. Ay mamá, me asustaste. Ay mamá, me asustaste. Ay mamá, me asustaste.